No hace falta el que parte Muy bien, la verdad que muy buenas versiones Mauro Valenti, canción Animal Así es ¿Vamos a escucharlo un poquito? Por favor Sí, como hicieron las letras esas letras Cuero, piel y metal, camina y charlón Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor Cada lágrima de hambre El más grande de negras Nada, nada más tú Sé que el deseo encadenar Che, están buenísimas las versiones Lo que pasa es que se nos va el tiempo como locos ¿Cuál me recomiendan? Bueno, quedan pocas Glassmus con Cosas Imposibles Juan Regidor con Zulky Mamazuca en la Ciudad de la Furia Idílica Primavera Cero Esa 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 que es la que rompe todo Vamos con la 10 Florescente azul Luz que bañan mis sentidos Donde todo empieza a ser real Siempre vuelve a dar nuevas chances Una vuelta más Entera La verdad es que nadie vive sin amor Y ahora estoy aquí Y yo plato para ti En la movie La espero ¡No! 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 Gracias por ver el video.